Bueno, una vez más con la información, como podemos apreciar, ha sido bastante fuerte el golpe, bueno, la policía ha ofrecido llevarlo al hospital, pero refiere que, bueno, lo van a llevar a una clínica, ¿no?, para ver, como podemos apreciar, así bastante fuerte el golpe, en este momento, está siendo trasladado a lo que es una clínica, el conductor, que ha recibido bastantes, bueno, golpes en la cara, ¿no?, ahí estaba, tenía un sangrado. De esta manera ha quedado en una de las movilidades, habría chocado a este sector. Aquí contra el árbol, vamos apreciando que ha sido bastante fuerte, ¿no?, y refieren los vecinos que es por falta de un semáforo, o que se pueda habilitar rompe muelles, en este sector ya se habría suscitado varias veces, varias ocasiones, accidente, ¿no? Esto es, bueno, por conducir con velocidad exagerada, se habría suscitado este accidente en este sector. Ahora, nosotros, bueno, queremos retornarnos, ¿no?, para, bueno, poder hablar con uno de los conductores, pero ya han sido trasladados, uno de ellos, hasta, bueno, para recibir la atención de primeros auxilios. Vamos a tratar de hablar también con el oficial, para poder tener algunas recomendaciones, ¿no? No está por demás, siempre, bueno, tener precaución, es lo más importante, ¿no?, mis amigos, al momento de conducir, ser muy precavidos, porque, bueno, en este tipo de accidentes uno puede perder la vida o chocar a alguna persona y, bueno, quitar también vidas, ¿no? Es muy importante tener conciencia de que al volante, bueno, es bastante peligroso. Ahí podemos apreciar en la ventana, ahí habría llegado la cabeza, ¿no?, del joven. Ahí está en el vidrio, ahí habría llegado, y habría, bueno, justamente por eso tenía el sangrado en la cara. Vamos a tratar de hablar con el oficial. En este momento están haciendo ya las heridas. Hola. 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 Bueno, según lo que hemos podido nosotros apreciar en los diferentes hechos de tránsito que hemos llegado a reportar, casi el 90% de los accidentes se suscitan por lo que es conductores en estado de ebriedad, un 90%. Y, bueno, un 10%, como podemos apreciar en este caso, por imprudencia, exceso de velocidad. Ayer ha habido un accidente con cuatro vehículos afectados y también era por imprudencia, ¿no? Entonces, es muy importante estar atentos al momento de estar conduciendo, no distraerse con el celular. Ayer nos parece que, bueno, fue ese motivo por el cual habría una camioneta chocado y, por ende, adelante había más movilidades, ha chocado tres movilidades más con la fuerza, ha impactado a una camioneta. La camioneta, a su vez, ha impactado a otra movilidad y otra movilidad, otra movilidad. Bueno, la cuarta movilidad no ha sufrido tantos daños como la primera, ¿no? Entonces, vamos a pedir una vez más a nuestros amigos de que puedan ser más cautos, ¿no? Ser más cautos para poder, al momento de conducir, no distraerse con el celular, estar atentos, ¿no? Bueno, están todavía haciendo el trabajo, queríamos escuchar también por parte de la policía un informe preliminar, pero todavía están en el perictaje correspondiente, haciendo, bueno, las medidas. En este momento. Y reitero una vez más, nuestro número, por favor, 7512-7598. Ponemos en nuestro recuerdo a nuestros reporteros TNT. Nuestros reporteros TNT, tú puedes ser nuestro reportero TNT, 7512-7598. Donde te encuentras, en tu zona, en tu barrio, llámanos. Ahí está, donde está, vamos a ver. Y bueno, usted, o sea, él, él ha... Impactado él, venía fuerte, por eso, ve el árbol, cómo la ha hecho. Directamente ha llegado, la ha chocado usted y se ha ido a dar. Claro. Más bien no ha recibido muchos daños en su auto, ¿no? No, mejor no ha sido mucho, yo le he esquivado un poco. Si no, le iba a hacer más fuerte. No, media panza pillaba. Ya, gracias. Ahí está, entonces, nos refiere que el que estaba viviendo con velocidad, era el... el... trufisita, este minivan. Y, bueno... Y el auto. Bueno, ahí está lo que ha mencionado el conductor del auto negro que habría estado viniendo con bastante velocidad cerramos la transmisión, más adelante nos traemos otro punto de velocidad y más adelante estamos con más noticias nosotros hemos decidido trabajar en tres temas, la salud, la educación y la producción, yo quiero destacar el trabajo que está haciendo Alan representando dignamente al Chaco allá donde se discute en la asamblea departamental, usted de verdad entró a la institución para trabajar por el pueblo, por las necesidades de la gente empezar la campaña de desparasitación y vitaminización en la cual la gobernación está apoyando con productos sentir el gran Chaco es admirar su exuberante belleza natural es apreciar su historia ancestral vigente es disfrutar de sus tradiciones de su cultura es gozar de la simpatía y el orgullo de su gente es admirar su pujanza y su riqueza te sentimos gran Chaco felicidades gobierno autónomo departamental de Tarija la 10 del la tube no puedes no 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 le Gracias.